Buenas, gente. Aquí seguimos. Episodio 22. Creo que estamos de Pokémon Colosseum. A ver, os cuento lo que está haciendo porque ha sido hace nada. Bueno, he ido a Villagata por recoger la valla. Me han dado una valla a Kakik, que se le ha puesto a estalder por hacer algo. He comprado precisiones, he comprado unos cuantos objetos de curación y creo que ya. Realmente no he hecho nada más, ¿no? Creo que no. Vale, vamos a hacer la última ronda del Coliseo de aquí, de Basics, y nos vamos ya al... Joder, ¿cómo se llama? A la Torre Colosal. No me salió el nombre. Y vamos a enfrentarnos a lo que haya allí, que no voy a decir lo que es. Yo ya lo sé. Y mucha gente los habla también. Pero no lo digo, no lo digo. A ver, venga, vamos a acabar con esta gente rapidito. Siempre ganas, siempre ganas, neni. Ya veremos si es verdad. He decidido venir con Piloswine y este y Yanma, simplemente para spamear terremotos. No tiene mucho más. Y porque los dos tienen así nivel 48, digo, a ver si subimos al 50 al equipo ya. Me voy a proteger simplemente porque puedo. Vamos a pagar con un terremoto a Dunsparce. Seguramente que van a Fukusear a Yanma, porque la IA siempre hace lo mismo. Sé que a Durskut no le va a dar, pero bueno, por lo menos a Dunsparce sí. Y se lo carga. Yo creo que se lo ha cargado por el crítico, eh. Sin crítico no lo habría debilitado. Porque Dunsparce es muy, muy tanque. Stupid. Maldición. Se me autodestruye el bicho. Voy a cambiar de Pokémon. Bueno, igual lo podría rematar, ¿no? Con un ataque ala. Dudo que me vaya a hacer mucho daño, aunque incluso si me ataca. Vamos con un ataque ala Duskut y otro terremoto. ¿Lo matará? ¿No lo matará? No lo mata. Es muy tanque. Y Yanma, pues, es Yanma. No tiene más. Pero este cae 100%. Madre mía, un Shuppet al 55. Tiene que ser un banete desde hace 20 niveles ya. A ver si evolucionáis a los Pokémon, eh. Impresionar. No me va a hacer nada. Y la maldición tampoco. Creo que es la primera vez que veo la animación. Qué gracia. O al menos no la recordaba. Yo no la tenía en mi cabeza. Un fomentisca mismo. Un momento que no mutea el móvil. Qué poco profesional. Y no sube de nivel. Se ha quedado un hueco ahí invisible. ¿Tú eres quien ha derrotado a Venus? A ver, me lo he dicho antes. Si no me ha dado tiempo que te diga nada. Te pones a decir que nunca pierdes. Después de los Pokémon, ¿a quién más quieres? A Venus. Están todos obsesed con Venus por aquí. No les culpo, eh. Porque Venus es maravillosa, pero... Joder. Relax. Vale, Stardew y Sableye. Hmm. Creo que vamos a ir con un gigadrenado a Stardew y a este, pues, terremoto. No le matamos ni de coña con gigadrenado. A no ser que fuese un crítico, que no lo ha sido. También. Y... Y a ver si me golpea a Pylos. Bueno... Probablemente... Ah, bueno, masa cósmica. Vale. Desperdicio de turno, porque vas a morir igualmente. Oye, me da la sensación de que estos rivales... Es la cuarta ronda, pero... He contado bien. A lo mejor he hecho ya cuatro rondas. Y estoy yo aquí flipando. Pero es que estos rivales parecen muy debiluchos, ¿no? O sea, los últimos tenían casi los Pokémon a nivel 60. ¡Ah! Jarma quiere aprender Chirrido. Sí, se lo vamos a enseñar. Le voy a quitar ala de acero, chicos. Ala de acero es buena, ¿vale? Alguna que otra vez me ha servido. Pero Chirrido me gusta más. Precisamente para convearlo con Piloswine. Porque Jarma mete un Chirrido a alguien y luego le cae el terremoto de Piloswine con la defensa en menos dos. O sea, explota. Explota, sencillamente. No tiene chance de sobrevivir. Tumba rocas. Adiós, Jarma. Adiós. Eso no lo sobrevives ni de coña. Me tenía que haber protegido. Me tenía que haber protegido. Así que... No, no, no puede ser. No puede ser. Vamos con... Con Replosions. Lo que... Un momento. ¿Hemos lanzado terremoto? Vale, no. ¡Oh! ¡Qué susto! Protección y terremoto. Ahora sí. Vale, ya había lanzado el terremoto Piloswine. Pensaba que venía después. ¡Ay, qué susto! Digo, me cargo Type Plus y de encima. Vale, el Corsola va a explotar. Directamente. O sea, no tiene... No tiene chance. Tampoco de sobrevivir. Pues el Corsola está en 57. Ahora lo veremos. Si salimos y de repente me dan solo dinero, es que he contado mal. ¿Vale? Yo creo que no. Yo creo que esta es la última ronda. Ok, me suena que aquí te daban demolición. Pero tengo que reconocer que no lo he mirado. O sea, no he mirado en internet ni guías ni nada. Vamos con el Rueda Fuego y... Y Protección porque creo que va a atacar a Piloswine. Fijo, que va a atacar a Piloswine. Porque tiene menos defensa especial. Lo que pasa es que el Rueda Fuego no lo va a debitar. No. Una pena. Con Protección y Terremoto. Solo quiero que no me confunda el Psicorrayo. ¿Vale? ¿Otra vez? A Piloswine. ¿Quieres un mamón? ¿Quieres un mamón? Pues Rueda Fuego cambiamos a Pileri mismo. Que reciba la experiencia de... ...del combate. Se me pone a recuperarse. Mira, calabra, ¿eh? Por favor, no empecemos. No empecemos con este troleo. Bueno, go trolea si quieres. Que vas a explotar ahora. Vamos a dar entre dos golpes y vas a morir. Le vamos a hacer un vaporizado como en el Genshin. Le aplicamos Piro y luego Hidro. Y explotas. Es lo que toca. Le damos Crítico ahora. Siempre cuando no hace falta le soltamos los críticos. Es fascinante. Vale. Me da un poco de vergüenza admitirlo, pero ahora también me encantan tus Pokémon. Ok. Semifinal. ¿Sabes qué? Venus tendría que haberse entrenado un poco más. No, no creo que fuese por el entrenamiento. Solo que es un NPC. Y yo no. Ajá. Con Baskin y Mistibus. Otro Pokémon. Otro Pokémon con Levitación. Me cago en Dios. ¿Sabéis lo que creo que voy a hacer? Voy a protegerme con los dos. Porque no sé a quién va a atacar él con Baskin. ¿Vale? Entonces ahora con un ataque ala lo mato. Aunque puede haber atacado directamente ahora que lo pienso. Realmente no. Bueno, podemos ver a quién atacan al menos. Van a pusear a Yanma. Lógico. Vamos con un ataque ala con Baskin. A ver si cae. Y... Bueno, a ver si cae no. Va a caer. Entonces creo que Pilos puede invasuar un Ventisca. Porque el terremoto, no sé. A Mistibus no le va a dar. Y no sé qué otro Pokémon va a sacar. Entonces prefiero... Prefiero pues eso. Voy a tirar un Ventisca y ya está. Que le salga lo que salga le golpeo al enemigo. Hostia, no se la ha cargado. Qué heavy. Que no le hace nada de daño, ¿eh? Vale, vamos a ganar un turno con otro protección y un terremoto para acabar con... ¡Oh, yo aquí está confundido! ¡Oh! Putada. Tendría que haber cambiado de Pokémon directamente. A ver si Pilos bueno saca antes que el con Baskin. Creo que no. Mmm... Me lo van a matar. No. Sí, me lo mataron. Tengo que tener más cuidado. Estoy jugando muy... Muy venga. A lo loco. No me gusta. No me gusta que me debiliten a mis Pokémon. Ya lo he dicho muchas veces. Vamos con Obfiler y mismo. Mierda, que laza terremoto. Bueno, Obfiler y Sobrevivirá. Claro. Como estaba confundido y lo han matado. Me he comido el terremoto ahora. ¡Uf! Dios. Estoy jugando muy mal este combate. Muy mal. Brilum. Estamos en la misma. No puede atacar a cualquiera. Vamos con un Rayo Aurora y un Ventisca. Venga, a chuparla. Ultra Puño no me va a matar porque tengo... ¡Hostias! Golpe crítico. Mira, de verdad, eh. Con los golpes críticos sois una pesadilla. La aplausión. Sois una pesadilla con los golpes críticos. Con los rayos confusos también. Le voy a quitar la confusión con un polvo ahora mismo. Con un polvo curación. Se acabó. Con un polvo. Ay, no me he dado cuenta. Es que se llama así el objeto, loco. Polvo curación, míralo. A ver, lo que... Igual ni lo mata. No me lo puedo creer. Vale, por lo menos lo ha quemado. Se va a morir con la quemadura ahora. Este sigue ahí con su rayo confuso. Que no para. Drenadora. Vale, bueno. Qué lentos pilos, guay. Y auxileries que son súper lentos. Tenemos una forma de... De solucionarlo. Pero ahora mismo no. De momento no puedo. Venga, rueda a fuego. Y tú vas a usar un polvo curación anti-emplosión otra vez. Que no me da la gana de estar confundido, coño. Y ahora si quieres usa otro rayo confuso. Puerco. Que lo voy a volver a quitar otra vez. Qué coñazo con los rayos confusos. Bueno, yo creo que va a caer ya con esto. Me tienen que estar odiando mis Pokémon. Con todos los objetos estos de... Vuelvo curación, raíz de energía. Todas estas cosas que les baja la amistad. ¿Sabes? Tienen que odiarme. Te vas a... Bueno, venga, va. Aquí vamos a atacar. Perfecto. Se ha atacado. En este coliseo. En el de Basics. Creo que no es casualidad. Yo realmente creo que no es casualidad. Como es Basics. Y es el dominio de Venus. Hay muchos Pokémon con rayo confuso. Tóxico. Drenadoras. Girofuego. No sé qué. O sea, rollos de... De ser pesado. ¿Sabéis? O la otra con doble equipo. O sea, el estilo de combate de Venus. De te enamoro. Te confundo. Te paralizo. Te enveneno. Todo ese rollo. No sé nada de la tal Venus. Pero lo que sí sé es que me hubiese gustado tener un Pokémon oscuro. Creo que ha dicho, ¿no? Y dale a los Pokémon oscuros. Que son un truño. Vaynef y Wobbeth. Interesante, ¿eh? Elección. Lo que tenemos es un problemita. Y es que los movimientos de Plymouth Gwynn son en área todos. Entonces vamos con un chirrido a Wobbeth. Y un terremoto. Creo que este es el play. Y falla. Claro que sí. Claro que sí. Ahora que me meten un contador y me exploten. ¿Por qué no lo hemos matado? A ver si es que... Ya no. Me decepcionas una vez más, ¿eh? Me decepcionas. A ver si le he dado por usar manto espejo de casualidad a Wobbeth. Que yo lo dudo. ¿Vale? Así que despediros de Plymouth Gwynn que va a morir. Bueno, igual con chirrido tampoco le haremos debilitado, ¿eh? Ahora que veo el daño. Tendríamos que abrir esa pantalla luz. Sí. Me la ha usado manto espejo. Pues ok. Vale, voy a meterle un chirrido a Wobbeth si consigo acertar. O mejor nos protegemos con... No. Va a morir Yanmo otra vez, ¿vale? Ya lo ha visto. Porque Tentacruel tiene al Piloswain delante, pero seguramente que va a atacar a... Seguramente atacará a Yanmo. Y lo va a matar. Con un Hidropulso. Ah, no. Pues mira, ahora yo confuso. Sí, es que es verdad. Si no atacan. ¿Qué estoy diciendo? Aquí solo te confunden. Qué obsesión. Joder. Y bueno, no puedo cambiar de Pokémon por el Wobbeth de mierda. Vale, vamos a protegernos con Yanmo. A ver si por lo menos el Tentacruel... No. Bueno, igual usará yo confuso. Pero por si atacase. Ha usado... Ha usado Guceo. Hmm, puta onda. Al menos el Wobbeth va a morir. Ya podemos cambiar de Pokémon. Si me dejan... Si me dejan... Si me dejan... Porque como está con la confusión... Porque como está con la confusión... Igual falla. Y se pega a sí mismo. Vale. He predicho... He predicho... He predicho bien el movimiento. Poder pasado. Que también va hacia Yanma, ¿verdad? Hacia el slot de Octillery. Otro golpe crítico. Creo que no ha habido un combate en este Coliseo que no haya sido críticos o mierdas de esas. Creo que van a focusear a Octillery. Le van a hacer rayo confuso y algún ataque planta probablemente. No. Este sigue con el escapo en el buceo. ¿Cuánto le va a durar la confusión? En serio, ¿eh? ¿Cuánto le va a durar la confusión? Poder pasado. Vale. Nos hemos protegido bien. Vamos a cambiar a Stamler para bloquear el poder pasado. Y Piloswine, después de estar nueve turnos con confusión... A ver si es capaz de usar un movimiento. Sin golpearse a sí mismo. O que se le quite la confusión de una vez. Porque no encuentro el momento de usar un polvo curación. Como es tan lento, se lo van a volver a confundir. Nada. Si se sigue matando a sí mismo, pues vas a morir, cariño. Es lo que toca. Te pegas a ti mismo, pues mueres. Tan sencillo como eso. Bueno, igual sobrevive. Porque hay un pantalla luz. Sí, ahí está. Se pone el poder pasado. Vale, vamos con un paz mental. O intentamos hipnotizar a Caridi. Ya que Piloswine es una cosa inútil que no ataca porque está confundido. Vamos a usar un Precisión X. Se lo pone a Piloswine. Pensaba que me dejaba utilizarlo en otro Pokémon. Qué fuerte. Pues no me deja. Pensaba que lo podía hacer desde el segundo slot. Qué putada. Pues esto cambia mis planes. Esto cambia bastante mis planes. Vale, vamos a curarle la confusión al desgraciado. Porque si no, no va a atacar nunca. Se va a estar matando a sí mismo hasta el fin de los días. Y vamos a usar el puto Protección. Ahora sí. Ya me estoy calentando, ¿sabes? Con el tema. Eso es muy pesado la confusión colada. Vale, el Tentacru se va a volver a meter bajo el agua. O sea que me da exactamente igual. Tú vas a usar un paz mental. Y tú vas a usar un Mentisca para pegarle a ese Caridi. O una pantalla luz. Por si le da por usar Giga Drenado o algo. Vale, Stanley le ataca antes. Ok. Con lo cual ahora podemos lanzar un Trueno. Y Tentacru va a salir del agua. Vamos a seguir dormido. Vamos a enchuflarle un Trueno y contigo nos protegemos. Y fallará, ¿no? Bueno, le ha dado menos mal. Pero va a sobrevivir porque es muy tanque. Vale, imagino que se me va a volver a meter bajo el agua. A ver si le podemos dar un Terremoto a Cradili. O me va a hacer rayo confuso otra vez. ¿Qué va a pasar? Vale, lo tengo. Por lo menos le pegamos el Terremoto al Cradili. Oye, vaya combate tan agónico. Es que son muy pesados. Enrique, son todos tanque. Que tenemos los niveles bajos. Y la puta confusión. Ahí está. Vale, vamos con Trueno a este. Y tú, protección. Madre mía, llevamos 20 minutos, ¿eh? Solo con este coliseo. Pero vamos a ir a la Torre Cuenosal igualmente. Porque creo que se puede hacer ya unas cuantas cosas allí. Nada más llegar como siempre. Me dan un crítico cuando están a uno de vida. Maravilloso. Rayo confuso. Que hasta que no te confunde, no para. Voy a cambiar de Stalder. Porque no... Bueno, le podemos intentar hipnotizar. Ah, no. Tenemos la valla Kaki. Es verdad. La valla Kaki que nos ha dado el abuelo. El abuelo del PJ. Del Taylor. PJ no, Taylor. Le di ya a Agatha. Ya que estaba haciendo cosas. Y digo, mira, ya pasarme por allí un momento. A ver qué valla me da. A lo mejor me da una valla igual o alguna cosa chula. Pues mira, me ha llamado la valla. La valla Kaki. Me ha servido la valla del abuelo, ¿vale? Ha sido... Ha merecido la pena el viaje. Y ahora, Cradily, vas a morir porque eres muy pesado. Pero que muy pesado. Vaya entrenador tan coñazo. Todo Pokémon tanques y con rayo confuso. Dios. Bueno, sí que es verdad que Vaynet del principio no era muy tanque. Pero el Wabuffet sí. Y el resto también. Hala. Acabó. Pesado. Vaya por culo de Coliseo. De Coliseo. No he conseguido ganar. Por suerte. A ver, ¿me dais demolición o no me lo dais? Creo que sí, ¿no? A ver. Sí. MT-23. Ah. Pero eso es con la férrea. Esto es con la férrea. No es demolición. Falta otra ronda. No, no falta otra ronda. Las he hecho todas, ¿no? Me dieron bola sombra, un balodo, cola férrea. ¿Y qué otra cosa me dieron? Me dieron algo más, ¿no? O me falta otra ronda. Hostia, creo que me falta otra ronda. Va, venga. Vamos a hacer otra ronda. A ver si es verdad o no. Podría mirarlo en internet. Pero es que como digo que no puedo editar los clips. Tengo que grabarlos todos del tirón porque no tengo software para edición de vídeos. Tío, es así. No lo tengo. Bueno, probé uno pero me ponía una marca de agua y dije, mira. Paso. Digo, prefiero hacerlo todo del tirón sin editar y ya está. Pero claro, ello implica ciertas cosas. Willfish y Clamper. Este entrenador me suena. A lo mejor estoy yo flipando, ¿eh? Y no, pero... Me da esa sensación. Y tendría que haber puesto otros Pokémon porque estos están al 49 ya. Vale, yo creo que con Terremoto el Quilfish cae por lo menos. Clamper no, pero el Quilfish sí. Coño, están atacando a Piloswine. O sea, yo daba por hecho que iban a focus a la Yalma igualmente. Me sorprende la IA a veces. Como siempre la atacan. Y este no va a caer. Tiene mucha defensa Clamper. Ya poteo, vaya cosa tan inútil. Va, pues finiciamos a Clamperle y tú te vas a proteger. Aunque no sé qué ataque va a hacer el nombre. Me lo juro es a sorpresa. Vale, pero se lo ha hecho a Piloswine. Menos mal. Y ahora tengo un ataque Ala. Debería caer. En principio. Porque a ver, el hombre es muy blandito. Con la defensa física. Con lo cual... Terremoto mismo. Va a morir. Pero que muere. Si no muere se va a quedar tiritando. Joder. No se muere ni de coña lo que mata. Hay un objeto que nos dan después. Que es el Pico Afilado. Y se lo vamos a dar a Yanma. Para que tenga por lo menos... Que el ataque Ala sea un 10% más potente. Que va a ser ¿cuánto? ¿66 de potencia? Bueno. Pues 66. ¿Sabéis? Tienes manera de héroe. Oye, qué decepción lo del Precisión X, ¿no? Yo pensaba que... Cuando tú seleccionas con un Pokémon el objeto. Precisión X... Lo que sea. Te dejaba elegir. En qué Pokémon utilizarlo. Pero resulta que no. Resulta que lo utiliza directamente en el Pokémon. Es que eso cambia un poco mis planes. No me gusta. Pero bueno, creo que puedo... Trabajar con ello. Vamos a decirlo así. Vale, la pregunta del millón. ¿A quién van a atacar? ¿A Yanma o a Piloswine? Creo que van a atacar a Piloswine. Vale. Entonces vamos con protección. Y que Yanma use Giga Drenada Sidra. Que es el que menos defensa especial tiene. Y a ver qué pasa. A lo mejor me matan a Yanma ahora de un Rayo Aurora. Hostia, es verdad. Me van a matar a Yanma de un Rayo Aurora. No, no. No es una pregunta. Lo estoy diciendo ya. Ahí va a venir el Rayo Aurora del... Bueno, este pistola agua va para Piloswine. Vale. Y ahí está el Rayo Aurora. ¡Uf! No he caído en el Rayo Aurora. A Chileo tampoco le podía debilitar de un golpe. Con lo cual... No podía hacer mucho. Podría haber usado terremoto y protección. Quizás habría sido un poco mejor eso. Vamos a mandar a Standler. Porque el Sidra va a utilizar pistola agua. Que no va a hacer una mierda. Yo voy a usar un Paz Mental. Y Piloswine se acaba de proteger. Entonces vamos a cambiar a Octillery. Para bloquear... Porque me van a hacer seguramente o dos pistolas de agua o... O no lo sé. O quizás un Rayo Aurora. Pero bueno, a Octillery lo bloquea todo. Tiene muy poquita descensa especial. Si, Hidra, creo que ahora nos lo podemos cargar de un Rayo Burbuja. Ahí está el pistola agua. Sí, lo hemos bloqueado bien. Muy bien, Octillery. Si me gusta. Vamos con el Drono Asileo. Y yo creo que Rayo Burbuja se lo carga Sidra, ¿eh? Es que Sidra tiene muy poca, muy poca descensa especial. Y el Drono ha fallado. Una lástima. Y no nos lo cargamos. Esto está siendo un poco mierda, ¿eh? Vale, Stanley lo ha aguantado muy bien los golpes. Gracias a la Paz Mental. Vamos a usar Danza Lluvia. ¿Vale? Y diréis, te has vuelto loco. ¿Y le vas a potenciar el pistola agua a Sidra? Sí, se lo vamos a potenciar, ¿vale? Lo sé. Pero así por lo menos dejamos de fallar ya con el Trueno, ¿vale? Y yo creo que Sileo puede caer con el Trueno ahora. Trueno Asileo y Rayo Burbuja a Sidra. Además, aquí se podría haber activado la Garra Rápida. No ha sido el caso. Pero se podría haber activado la Garra Rápida y nos habríamos cargado a Sidra sin que nos tocase directamente. A ver, es Trueno con más un ataque especial, sí que se lo carga. Lo que me sorprende es lo rápido que es Sidra, ¿eh? Lo sabía yo que era más lento este Pokémon. Entiendo que sea más rápido que Octillery, ¿vale? Pero que sea más rápido que Stanley, Stanley tampoco es tan lento. Vaya, pesado. Vaya, por culo estaba dando... Solo está usando pistola agua, ¿eh? Imaginad si fuese Cascada, que es el doble de potente. Sigue lloviendo y vamos a protegernos con Standard porque no quiere morir. Y lo rematamos con Rayo Burbuja. Mira, se ha activado la Garra Rápida. Ahora sí, ¿no? Igual no lo mata, ¿eh? No, tiene lluvia y tal, pero... Es que Rayo Burbuja es muy débil. Es que no hay más. Alboroto. Vale, pues ahora un Trueno va a caer. Y como llueve, pues no puede fallar. Creo que ha sido un acierto lo de ponerle Danza Lluvia a Fillery. Por este tipo de situaciones. Al poder tener ahí Trueno, que no falle, es una maravilla. Genial. Pues este capítulo lo vamos a dejar aquí. O sea, me refiero, vamos a acabar el Coliseo. Y voy a dejarlo aquí. Luego ya en el siguiente nos vamos a la Torre Colosal. Y la vemos tranquilamente. Este creo que era el episodio 22, si no recuerdo mal. La verdad que estos Coliseos, entre el Coliseo y el Monte Batalla, son un montón de combates realmente los que hay. Y Marley... Uy, esto ya lo hicimos. Esto es repetido, entonces. No recuerdo de ella. Esto ya no lo enfrentamos a ella. La petarda que usa doble equipo todo el rato. Lo que pasa es que ahora sabemos tus tactics. Guapa. Sabemos que no va a atacar. De primera. Entonces vamos directamente con un... ¿Es que le voy a pegar un chirrido a la Zumarri? Es un terremoto, lo one-shoteamos. Pero con la defensa bajada, menos dos, el terremoto lo mata. Ahí está. Y a Kirlia creo que lo debilita también. Y encima golpe crítico. No hacía falta ese golpe crítico. Pero yo te lo agradezco. Kirlia... También. ¿Qué te ha pasado, culturista no sé qué? No te ha dado tiempo de usar doble equipo esta vez, ¿eh? Pedorra. Yo al 50. Let's go. Peliper. Otro con doble equipo. Y Noctow. Son los dos inmunes a terremoto. Y Yanma tampoco les va a hacer gran cosa. Entonces ahí lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar a Stander. Y a Fillery. ¿Vale? Y vamos a tener un flashback del combate anterior. Vamos a ir con un paz mental. Porque tú podrás usar doble equipo, bonita. Pero cuando llueve el trueno no falla. ¿Vale? Entonces pasa a morir. Lo que toca. Ahí está. Y va a volver a usar otro doble equipo. O sea, no contento con uno. No contenta con uno. Lanza dos. Vamos con paz mental. Y danza lluvia. Y creo que nos vamos a retirar primero al Peliper. Que de un trueno va a caer 200%. Vaya. Y para que no utilice ningún movimiento de tipo agua. A ver. A ver. Al Peliper y tú. Un rayo Aurora mismo. Al Octavio. Además. No le queda mucho para aprender rayo hielo. Me suena que Octillery aprende rayo hielo al nivel 51 o 52. Con lo cual. Ya en nada. Tenemos ahí un rayito hielo. Que es bastante más potente que rayo Aurora. Por desgracia no aprende hidrobomba. Habría sido la hostia. Tenerlo con hidrobomba. Pero no. No lo aprende. Una pena. Que tampoco entiendo por qué no lo aprende. O sea. ¿Qué problema hay que la es con hidrobomba? Si es un pulpo. Es un pulpo que está basado en un tanque. Que dispara balas y... No tendría sentido que disparase un chorro de agua. Pero que tiene todo el sentido del mundo. Con un trono va a caer ya. Lo hago. Bueno. Pues no nos van a dar nada. Ha sido una cagada meterse entonces. Bueno. Nos hagamos un poco más de dinero. Que tampoco está de más. Sí. Esta pava. Es que esta pava ya hemos combatido contra ella. Y me sonaba que el anterior también. Pero no le recordaba con tanta... Claritud. Claritud. Claridad. Y de esta me acuerdo. De esta me acuerdo también. Venus. Observa mi actuación. Esta no la hemos encontrado. Esta es la que tenía un sharpido. No sé si alguien se acordará del sharpido. Gorevis y Kecleon. Sí. Tenía Gorevis, Kecleon, un sharpido. Y el otro no me acuerdo lo que era. Pero sí, sí es esta. Lo bueno que Gorevis es muy muy lento. Entonces le vamos a pegar un chirrido al Gorevis. ¿Vale? Ahora veréis por qué. Y Piloswine se va a proteger. Porque creo que le va a hacer cascada a Piloswine. Y creo que Piloswine es más rápido que Gorevis. Gorevis es muy lento. Pero no lo sé. No lo sé. Ahora veremos. A lo mejor estoy yo aquí patinando y... Y me ha one-shoteado un golpe a él. Ay, atracción. Es verdad que tenía atracción. Hostia. Ni me acordaba. Bueno. Igualmente vamos a intentar... Cargarnos los... A ver si atacan Tiloswine. Eh, no. Este no atacamos. Y este al menos sí. Creo que nos lo cargamos al Gorevis. Con menos dos de defensa... Debería caer. Sí. Vale. El Gorevis no tiene mala defensa. Ya que creo que le va a hacer bastante daño. Porque no tiene mucha defensa física. Tiene defensa especial. Pero física no. Bightlut. Hostias. Es verdad que tenía Bightlut. Con hoja afilada. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Entonces vamos a usar un hoja afilada. Cien por cien. Porque es lo que toca. A ver si Yanma es capaz de darle un ataque a... Vamos a verlo. Si no cambiaremos a Tiloswine. Aunque tampoco nos puede matar. Vale. Igual cambiamos a Type Lotion y fuera. Vale. Atacado Yanma. Igual tendría que haber aprovechado para cargarme al... Para que lo pienso. Para cargarme al otro. Sí. Creo que habría sido mejor opción eso. Me cargaba al Kecleon. Y así me dejo de estar enamorado. Porque me tiene incapacitado. Una mierda del amor. Vamos a hacer eso. A ver si nos lo podemos cargar de un ataque a la... Piloswine se va a comer un hoja afilada. Pero no me lo va a debilitar. ¿Vale? Porque hoja afilada no es tan potente. Y... Y por lo menos pues le... Nos cargamos a los dos. Bueno. A Piloswine igual no. Que se le ha dado uno de vida. Qué fuerte. Qué fuerte. Charpito. Bueno. Al menos nos ha quitado el enamoramiento ya. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Uf. Me ha hecho daño. Pero está bien. Está bien. Se aguanta. Vamos con un giga drenado a charpido. Y tú te vas a proteger. Porque si no te va a matar el surf. Este se va a quedar a tope de vida. Con el giga drenado. Surf. Nos va a hacer bastante daño. ¿Vale? Pero no nos va a debilitar. Porque estamos a tope. Y luego lo ha afilada del otro pues no... No va a hacer nada. Ah, os va a mordisco. Anda. Eso no me lo esperaba. No me lo esperaba yo. Uf. Madre mía. Que me mata. Paralizador. ¿Vale? Qué random. Paralizador ahí. Venga. Vale. Pues ahora sí. Gigadrenado a charpito. Y tú te lo... Y ya está. Yo lo siento de verdad por haber traído estos combates. Que ya los habíamos traído. Pero no sé. Entonces ¿dónde me dan demolición? ¿Dónde me dan la meta de emolición? Me estoy hecho flipando. Voy a tener que mirarlo. Voy a cerrar al corte. ¿Vale? Vamos a dejar aquí el vídeo. Y lo voy a mirar en internet. Porque es que... No sé dónde la dan. Ya me estoy empezando yo a... A entre comillas preocupar. A ver si es que no la dan en este juego. ¿Os imagináis? A poco pasaría nada. O sea. Si la iba a enseñar a Typlosion de último movimiento. O sea. Es un movimiento pues por tenerlo ahí. Un ataque extra de tipo lucha. Pero vamos que... A poco pasa nada. Por no tenerlo. Vale. Ya acabo con esta pava. Venga. Déjame salir ya, hombre. A ver qué dice. Ahora no nos va a dar nada, claro. Solo dinero. Sí, solo dinero. Qué fuerte. Vale. Pues nada chicos. Os veo en el próximo. Os diré dónde sale la demolición. Y hasta luego. Espero que os haya gustado. A pesar del inconveniente. Así que nada. Chao.